Música Amigas y amigos muy buenos días, gracias por como siempre mantener su fidelidad. Pasamos de inmediato con las informaciones más esperadas de nuestro portal sskdigital.com por Virtual TV 1103 HD de Claro. Las autoridades acusaron al diputado de Santiago del Partido Revolucionario Moderno PRM Gregorio Domínguez Domínguez de agredir físicamente a la ciudadana norteamericana Anabella Starns y su pareja ya fallecida. De acuerdo a la acusación, en mayo del 2021, tanto Anabella como su esposo, mientras atravesaban por un camino rural entre las convergencias de la calle Duarte y Gregorio Luperón, cuando fueron interceptados por el legislador y un grupo de personas, entre ellos su esposa, con armas de fuego. La Procuraduría General de la República depositó la acusación contra la diputada de la Vega por el Partido Revolucionario Moderno PRM, Rosa Amalia Pilarte, cuya familia es procesada por lavado de activos producto del narcotráfico. La acusación contra la diputada fue depositada ante la Suprema Corte de Justicia en virtud del privilegio de jurisdicción que le corresponde a Pilarte, atendiendo a su función parlamentaria. Al menos una persona muerta y varias heridas de bala es el balance preliminar que se tiene de un suceso no esclarecido a media mañana de ayer miércoles que ocurrió en la madrugada en la comunidad del Rodeo de Aminilla en Dajabón. A media mañana de ayer no se tenían informaciones sobre la identidad de la persona muerta ni de las heridas. El Partido Revolucionario Moderno PRM entregó ayer miércoles ante la Junta Central Electoral su padrón electoral con el cual se realizarán las primarias de octubre próximo para elegir a sus candidatos a los puestos de elección popular. La información la dio a conocer del Igne Ascensión Burgos, presidente de la Comisión Nacional de Elecciones Internas, quien explicó que el padrón del PRM es de 3 millones 92 mil 389 afiliados, los cuales fueron depurados y que son de electores únicos. Agentes policiales adscritos a la Dirección Central de Prevención, depuesto en el municipio de Las Matas de Parfán, provincia de San Juan, apresaron a un hombre acusado de hacerse pasar como agente de la Dirección General de Migración y comercializar carnets falsos a nacionales haitianos con el objetivo que puedan evadir a las autoridades competentes. Se trata de Alberto Bautista Lebrón, a quien le fue ocupada la suma de 6 mil 700 pesos verdaderos y 10 mil pesos presumiblemente falsos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reconoció a 12 personalidades, entre ellos a un dominicano, como fue el caso del obispo Luis Paniagua, quien recibió la condecoración por trascender por su obra y labor social. Además, se destacó la labor comunitaria y los aportes que ha venido realizando el dominicano a través de los años a la seguridad del país estadounidense. Y en las internacionales, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, impuso el martes un cerco militar y policial en el Departamento Central de Cabañas en una nueva ofensiva de su guerra contra las pandillas iniciada en marzo de 2022. Si bien Bukele ha impuesto desde el año pasado cercos militares en ciudades y municipios como parte de su estrategia para desarticular a las temidas pandillas que controlaban gran parte del territorio nacional, esta es la primera vez que lo hace en un departamento completo. La policía del Capitolio evacuó el miércoles uno de los edificios de oficinas del Senado de Estados Unidos después de recibir una alerta telefónica sobre un posible tirador activo en la zona. Nuestros agentes están buscando tanto dentro como alrededor de los edificios de oficinas del Senado. Ha informado en un breve mensaje la policía del Capitolio en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, agregando que todavía no hay informes confirmados de disparos. El gobierno de Bahamas se comprometió ayer miércoles a enviar 150 efectivos para apoyar una fuerza multinacional en Haití que será liderada por Kenia para ayudar a establecer la seguridad en el país caribeño. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bahamas explicó en un comunicado que enviará personal a Haití como parte de la fuerza multinacional una vez lo autorice el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La Policía Nacional de España detuvo a dos jóvenes, uno de ellos menor de edad y el otro de origen dominicano, por presuntamente intentar robar y apuñalar en la axila a un trabajador de un establecimiento en Palma. Los hechos ocurrieron en una tienda del Paseo Mallorca el pasado viernes en la madrugada, momento en el que el trabajador se encontraba en el interior del local y entraron dos varones. Se inició un forcejeo y uno de los asaltantes llegó a apuñalar a la víctima en la axila, según ha informado el cuerpo policial en un comunicado. Y finalmente, la Fuerza Nacional Progresista informó el martes que interpondrá un recurso de reconsideración respecto a la circulación emitida por el Ministerio de Educación, en el que ordena a directores regionales y de escuelas públicas a inscribir alumnos sin documentación de identidad. El recurso de reconsideración será depositado el próximo jueves ante la Procuraduría General de la República, en atención a que la medida informada por la dependencia de educación es inconstitucional. Y hasta aquí las informaciones más esperadas de nuestro portal sskdigital.com, donde la verdad no tiene precio. No olviden acceder a las 24 horas para mantenerse informados. Les habla Gladys Heraldino. Continúen con nuestras tres verdades. Muy buen día. ¡Gracias!